La directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Eda Rebolledo, reconoció que no cuenta con datos respecto al número de feminicidios y desapariciones de mujeres registradas en la entidad, e insistió en que están a la espera de que sea la Procuraduría General de Justicia del Estado quien se los proporcione para lo que ya existen mesas de trabajo. En entrevista sostuvo que lo único con lo que cuenta el Instituto es información sobre los diversos tipos de violencia, por lo que están exigiendo a la Procuraduría otorgue las estadísticas puntuales de los delitos que están impactando la vida de las veracruzanas. Tenemos el lunes una reunión con el Procurador para lo que tiene que ver con el Banco Estatal de Datos, por supuesto con algunas cuestiones específicas a lo que tú comentas, algunos delitos de violencia de género también, el funcionamiento de la subprocuraduría y sobre todo también lo que tiene que ver con la participación que tenemos como instituto también en el Comité de Análisis y Evaluación de todos los delitos de violencia de género. Al momento abundó, no existen cifras actualizadas al respecto, por lo que están demandando que les sean proporcionadas pues el Banco Estatal es nutrido con datos de los municipios, pero no están relacionados con los feminicidios ni desapariciones. La reunión de este próximo lunes con el Procurador es para dar seguimiento a los casos, ustedes saben que también hay una problemática que él acaba precisamente de presentar el día de ayer, de hacer comentarios acerca de las personas desaparecidas, son dos temáticas que nos interesan, pero no solamente esas dos, porque hay delitos también que tienen que ver con la procuración y la impartición de justicia con ausencia de perspectiva de género. Por último, agregó que hay muchos casos de mujeres que no tienen la custodia de sus hijos e hijas y que también deben ocupar a las instancias de procuración de justicia. Ayer se presentaron algunas declaraciones en torno a la aparición de algunas de las mujeres y de hombres también, lo que necesitamos saber es cuántas y cómo, de hecho lo que sabíamos, porque exigimos eso desde hace un buen tiempo a la Procuraduría, no de ahorita, fue que actualizaran sus registros, que constituyeran una base de datos. El lunes esperamos tener la reunión por la tarde, tarde o noche con el Procurador y estaremos en disposición la semana que entra de poder tener esos datos. Informó para Oye TV, Telmexel Miranda.